La agricultura es su vida, su gran amor, y este sentimiento se demuestra de forma diaria en el saber hacer de su empresa, que ha fusionado conocimiento y experiencias tradicionales con la última tecnología y el respeto al medio ambiente. Comprometida con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, recibió el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. Empresaria andaluza del año 2004, Dolores Ascensión Gómez y Crisol Agro, constituyen valores de Andalucía, que muestran el emprendimiento de nuestra tierra y divulgan la realidad de una agricultura sostenible y de futuro, que prioriza la conservación del medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos naturales. Por los méritos referidos, se concede a doña Ascensión Gómez Ferrón la medalla de Andalucía, José Antonio Griñán Martínez, presidente de la Junta Andalucía. Dolores Gómez, más conocida de amigos como Lola, Lola Gómez, tuvo que abandonar sus estudios muy joven para trabajar como jornalera en el campo. Y a los 22 años, esta almeriense de la Lerma, adquirió su primer invernadero. En la actualidad reside Crisol, agroempresa puntera del sector agrícola. Andalucía posee muchas y diversas fuentes de riqueza. Una de ellas es la agrícola. Debemos sentirnos orgullosos de los miles y miles de personas que hunden sus manos en los campos de labranza para sacar de ellos con mimo y esfuerzo trozos de vida. Doña Dolores, Ascensión Gómez Ferrón, entiende que nadie sabe más de vida que una mujer. Y tal vez por esto ha dedicado su existencia a la tierra con cariño, persistencia y ambición. Por eso fundó la empresa Crisol Agro, dedicada a la producción integrada de hortalizas en sistema protegido. Y por haber sabido hacer realidad su visión futura del campo andaluz, le han sido concedidos a esta almeriense audaz multitud de reconocimientos y premios, entre los que destaca el de empresaria andaluza del año 2004. Yo empecé a trabajar día a día en el envernadero cuando tenía 14 años. La situación económica, familiar, no era muy bollante, no solo en nuestra familia, en la mayoría de las familias en Almería. Y era imposible pensar en seguir estudiando. Ibas trabajando en alto, ¿vale? No tienes que preocuparte porque al ir el carro por el raíl, pues no se tuerce, ¿vale? Ejemplo de constancia, la palabra emprendedora encaja a la perfección en esta empresaria y agricultora almeriense. Siempre se reutiliza todo el agua y todos los nutrientes. No se desperdicia absolutamente nada. Y poco a poco, pues me fui dando cuenta de que el trabajar con planta es el trabajo más maravilloso que puede tener una persona. Que sabe, que no vea. No, y luego cuando lo explicas las primeras veces cuesta más, pero cuando ya... es que yo llevo 12 años. Nosotros tenemos los chiquillos aquí de 3 y 4 años y se tiran dos horas así. ¿Qué tiene Lola para que la distingan tanto, la reconozcan tanto? Eso me digo yo. ¿Qué tiene mi Lola, no? ¿Y qué sería de Lola, no? O del mundo sin Lola. ¿Cuántas horas trabaja Lola al día? No, no tiene Lola, aquí no hay Lola. Es un cóctel un poquito más gordo que el cherry, pero en amarillo. ¿Eres también sus sustentos, los pollos? Sí, siempre. Y hay poca plaga. Esto es el envenadero del pimiento y aquí podéis ver, estos son los carros de recolección. Es dulce, dulce, dulce. Y esto se come así. Durante muchos años yo me he dedicado y me sigo dedicando a la producción de hortalizas, pero de joven no me planteaba que iba a estar contándoselo a los demás. Es increíble. Como persona y como todo. Así que se merece ese premio y todos los que le den. La gente alucina y dice, bueno, ¿y cómo puede ser un invernadero que vaya de turismo? Pues ella lo ha conseguido. Que disfruto muchísimo contándolo y sobre todo cuando ves receptividad en esos clientes. Te habla en alemán, te habla en inglés, en francés. ¿Qué se puede decir más de ella? Exprendedora al máximo y una gran mujer. Lo tiene todo completo para mí. Dice tu marido que tú eres la artista y él pone el escenario. Es una afirmación que suele hacer porque hay muchas veces que a lo mejor no estoy en la finca, estoy fuera en cualquier reunión y me llama un grupo y entonces enseguida le llamo y le digo, mira, Fernando, que dentro de dos horas viene un grupo, él te apoya, ¿eh? Sí, pero vamos, no me siento una artista en absoluto. Lo que pasa es que me siento una auténtica privilegiada. Si la gran pasión de Lola es la agricultura, Valerma, su pueblo, es su refugio. Valerma es mi pueblo desde que nací porque además sigo viviendo en la misma casa que nací. Es un pueblo maravilloso, es un pueblo que sigue siendo... Rodeado de los tuyos, como ellos. Madre mía, estoy emocionada. Muchas gracias, madre mía. Ellos son todo porque, bueno, nosotros somos de Valerma, somos una familia, pues, muy normal, muy unida. Muchas gracias, muchas gracias.